¡Suscríbete! Si tenéis DLC, y bueno, igual ya lo habéis escuchado, ya me visteis ayer conseguirlo, ¿vale? Ayer mismo en directo y visteis como completaba la aventura de farm. Y hablábamos eso rapidísimo desde Ciudadonérica, ¿vale? Desde, bueno, tanto la mazmorra como la incursión en la parte de Shurochi en particular. Podéis introducir el deseo para ir directamente. Son buenos lugares para obtenerlos. Personalmente, farmé los tres de ayer. De hecho, obtení creo que dos aquí y otro en Crisol, si no me equivoco. Bueno, sí, el último lo obtuve en Crisol. De cualquier modo, ese sería uno de los modos más rápidos. Y ahora, si no tenéis DLC, lo que más recomiendo 100% es que os vayáis a la luna. Y de hecho, en el PC no tengo el Shadowkeep, lo tengo en la consola salada. Es que ni siquiera tengo DLC y aquí es donde he estado farmeando los últimos. En Altares del Dolor, incluso sin DLC, podéis venir a este área y veréis que hay un evento activo siempre. Ya estáis jugando solo o con compañeros, es uno de los mejores lugares para farmear. De fondo en pantalla podéis ver como aparecen oleadas impresionantemente grandes de enemigos. Es decir, no paran, incluso más que en Shurochi. O sea, en Shurochi son la que hay dos que puedes eliminar súper rápido, igual que en el Trono Despedazado. Es uno de sus puntos fuertes, ¿no? Sin embargo, incluso con el DLC, casi que os recomiendo venir aquí porque hay muchos más enemigos de más valor también, de otro rango. Y si, por ejemplo, tienes un build de células del Estratega como el que yo tengo, se generan solas, ¿vale? Porque tengo el Ira de Rasputin que genera células con las explosiones, bueno, con el daño solar. Y básicamente puedes estar generando células y ni siquiera disparar enemigos, solo a células. Y encargarte de las pesadillas solamente con Anarquía, Xenofa, o lo que gustes, ¿vale? Porque se hace bastante rápido esto, pues solo con el azulito, Casanova, que visteis que llegaba por ahí. Y llegamos a saltar desde el dolor nivel 8. No, espera. No, el 5 creo que era que vienen 8 pesadillas, ¿vale? Y bueno, ya estuvimos genial. O sea, y os lo digo que podéis farmear un día incluso un mínimo de 2 y un máximo de 5 en 1 hora. Ese es más o menos mi cálculo, ¿vale? Y apenas he estado media hora aquí para obtener 2, ¿vale? Por eso mismo os digo, porque es algo que tiene mucho RNG. Es decir, te pueden tocar 2 en un cuarto de hora o puedes estar 1 hora entera para obtener esos 2 o incluso 1, ¿vale? Así que es así. Pero bueno, este es el mejor lugar que recomiendo ya tengáis DLCs o no. Bueno, aquí podéis ver cómo me estoy haciendo con uno de los códigos que pude obtener aquí solamente por la confirmación visual, ¿vale? Ahí lo tenéis. Ahí tenéis tremenda F con la flecha. No pasa nada, ¿vale? Porque las células, como os digo, es que estaban haciendo todo el trabajo. Era impresionante el trabajo que estaban haciendo las células. Disparaba. Y claro, ¿veis? Genera otra. Porque las explosiones son solares y hay muchísimos enemigos. Y casi que podía estar así. Si esperaba un poco a que estrenan los enemigos, sí. Pero bueno, tenía ganas de disparar y tirotear. Así que estaba ahí. Que no paraba. Como veis, es que es súper rápido limpiar. Así que este es el más recomendado. Ahora, importante. Para que os empiecen a dar estos códigos tenéis que haber completado Senda del Simbionte nivel 6, ¿vale? La sexta. Creo que las corruptas no se os desbloquean hasta entonces, de todos modos. ¿Vale? Hasta que completéis la aventura, espero. ¿Vale? Pero si no os salen es por eso, ¿vale? Tenéis que completar la Senda del Simbionte parte 6 y farmear tal y como os he dicho. ¿Vale? O sea, tardan un poco, ¿vale? Pero si ya habéis hecho eso, nada más que es farmear tal y como os he dicho. Y bueno, habéis visto las recompensas. Ahí ya había abierto el cofre tres veces, así que me habían dado asito. Y son de las más recomendadas. O sea, esto es lo que recomiendo que farmeéis durante el resto de la temporada para conseguir grandes estados, ¿vale? Los mejores estados de armadura para la que más os haga falta o para todas las clases, ¿vale? Porque podéis obtener los mejores estados, ¿vale? Os explico. Si os vais al Simbionte veréis que también habéis desbloqueado nuevas mejoras, ¿vale? Aquí tenemos aprovechamiento de vulnerabilidades. La normal, ¿vale? Que hace que puedas obtener una pieza de equipamiento con ventajas dobles o estadísticas altas. Este otro te permite obtener dos, ¿vale? Con ventajas dobles o estadísticas altas. Y este otro te permite obtener tres, ¿vale? Con ventajas dobles o estadísticas altas. Y como os digo, es de lo mejor, ¿vale? Lo más recomendado que podéis hacer el resto de la semana para obtener las mejores recompensas. Bueno, el resto de la semana, el resto de la temporada. Y con eso, lo último que me faltaría deciros es que solo se pueden farmear hasta un máximo de cinco de estos, ¿vale? Después de estos, ya no podéis conseguir más. Así que una vez tengáis cinco más, os vale gastarlos para no perder el tiempo farmeando más, ¿vale? Porque no tendréis más. Dicho eso, ya sabéis cómo obtenerlos de las formas más eficientes. Ya sabéis lo bueno que es hacer esto. Así que, sacadle a partido y por ello, y nada más, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!